Amigos de Máxima Universidad TVMX, nos encontramos en la Catedral San José, aquí en Tula. Esta catedral data del siglo XVI, tiene un hermoso pórtico, arcos. Desde aquí nos encontramos para mostrarles este hermoso lugar. Con el debido respeto vamos a ingresar para que todos ustedes conozcan este hermoso lugar. Para que la Máxima Universidad nos acompañe, posteriormente les vamos a mostrar los videos de este evento. Que la Máxima Universidad nos acompañe, muchas gracias a todos, vamos a ver el interior de esta iglesia.